Hay secretos que desconocemos de Kanyaman, aquí están las incógnitas de Kanyaman. Kanyaman es un actor y abogado turco nacido en Estambul el 8 de noviembre de 1989. En los últimos años ha ganado gran fama en Turquía e Italia. Carrera en Turquía. Comenzó su carrera como actor en 2014 con la serie de televisión Gonul Iler. Posteriormente desempeñó el papel principal en series de televisión como Inadna Ask, Anjimiz Sebmedic, Dolunay y Erkentzikus. Consiguió una gran base de seguidores en Turquía, especialmente con la serie de televisión Erkentzikus. Se convirtió en uno de los jugadores con mayores ingresos de Turquía en 2020. Carrera en Italia. En 2021, inició su carrera como actor en Italia con la serie de televisión italiana Dadrimer. Posteriormente protagonizó la serie de televisión, Viola Come il Mare. Rápidamente ganó gran popularidad en Italia. En 2022, se convirtió en uno de los actores más populares de Italia. Las razones del éxito de Kanyaman se pueden enumerar de la siguiente manera. Su buena apariencia y carisma. Talento actoral. Uso de redes sociales. Aprendiendo italiano. Cercanía con los aficionados. Los logros importantes de Kanyaman a nivel profesional son los siguientes. Recibió el premio al mejor actor de Turquía en 2018. Fue nominado al premio al mejor actor de Italia en 2019. Se convirtió en uno de los actores más populares de Italia en 2020. Los planes futuros de Kanyaman incluyen. Para continuar su carrera en Italia. Hacer una película en Hollywood. Iniciar tu propia productora. Trabajo filantrópico continuo. Kanyaman es un actor de éxito que ha conseguido gran fama en Turquía e Italia. Gracias a su buena apariencia, talento actoral y uso de las redes sociales, ha creado una gran base de fans en poco tiempo. Sus planes de futuro incluyen continuar su carrera en Italia, rodar películas en Hollywood. Gracias por ver el video.